Representantes de los gobiernos, gremios, organizaciones de base, minorías, entes territoriales, universidades y asociaciones, entre otros, participaron del análisis de los temas regionales que son fundamentales para la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial. Este departamento es un departamento de subregiones que son muy diferentes. No es lo mismo revisar lo que sucede en el Pacífico con sus territorios colectivos de comunidades afrodescendientes a mirar lo que sucede en el norte del Valle, que prácticamente tiene una cultura paisa y que tiene unos vínculos muy estrechos con el eje cafetero. Entonces, ¿qué hace el plan? Entender primero qué pasa en el territorio, entender cómo el territorio se ha construido y a partir de ese entendimiento de esas lógicas, saber dónde hay que hacer intervenciones para que este territorio pueda aprovechar al máximo sus potencialidades. Para el director del Plan de Ordenamiento Territorial del Valle, tanto Cartago como toda la región del norte se verán favorecidos porque se contempla fortalecer la conectividad productiva con el aeropuerto, las conexiones viales con otras ciudades y el mejoramiento de la red de vías terciarias. Lo que hemos identificado es que el Valle del Cauca ha tenido desequilibrios y ha construido desequilibrios regionales. Y uno de esos desequilibrios más importantes es el desequilibrio con la subregión norte. Uno ve un centro que tiene procesos de permanencia, un sur que crece y que concentra todas las oportunidades, un pacífico que se ha quedado relegado a pesar de tener el puerto más importante y un norte que ha ido como apagándose en el tiempo. O sea, Cartago pasa de ser una de las ciudades más importantes en la época colonial a ser una ciudad que prácticamente entra a tener inclusiva dependencia con los vecinos del eje cafetero. ¿Qué se busca entonces? Entender que ahí hay un nodo estratégico. Cuando las vías de 4G lleguen a la vía troncal de Occidente, lleguen a la vía de Anacaro, vamos a estar prácticamente cinco minutos entre el enlace de las autopistas de la montaña con el nodo del puerto multimodal de Santana. ¿Y por qué lo llamamos puerto multimodal? Porque va a tener una convergencia entre el modo férreo, el aeropuerto y el río, que puede tener la recuperación hacia la navegabilidad turística que tuvo hasta 1924. Lo que queremos es revelar esas grandes oportunidades y mostrarlas regionalmente porque el Valle del Cauca no ha sabido entender las grandes oportunidades. El Valle del Cauca es pionero en la construcción de su propio plan de ordenamiento territorial articulado con el nacional y con los planes de otros municipios. Es a 20 años porque precisamente lo que se busca es que este sea un sombrero de mayor aliento a la escala municipal y que distintos periodos de administración departamental estén cobijados a la gestión de este plan. Eso que permite transformar la región haciendo un seguimiento de los indicadores de transformación. Yo podría decirle que en 20 años el Valle del Cauca prácticamente se ha desmontado. En 20 años. El Valle del Cauca de los años 90 no es el Valle del Cauca de 2016. De la misma manera podríamos pensar que el Valle del Cauca de 2016 es muy distinto al que podemos tener en 2037. Gracias. Gracias.